Mira Johnny, siempre que me regalan un libro y tenemos un invitado que me regala un libro, yo hago algo. Abro el libro, leo un párrafo y después te lo voy a dar a ti y lees otro párrafo. Ok, inspírate cuando leas. Lo acabo de abrir y por aquí dice asesorías. Desde tu blog puedes brindar tus servicios como asesor a pequeñas y grandes empresas. Eso sí, debes ser un experto en tu tema y demostrarlo. Los contenidos de tu blog deben dar respuestas al usuario y abrir la opción de atender preguntas a potenciales clientes. Yo lo abrí aquí y realmente me gusta porque se llama Comprometete a Cambiar. Genial. Ok, minutos antes de entrar a un taller o conferencia acostumbro a silenciar el teléfono celular y saco papel y lápiz para anotar los puntos que me parezcan importantes. Por los momentos que dure este evento trato de no conversar con quien tenga al lado a menos que sea relacionado con el tema. ¿Por qué? Porque necesito nutrirme de realmente el contenido que está allí. Yo suelo decir voy a vaciar mi vaso para que entre este contenido que quiero nuevo. Es decir, me comprometo con esta actividad para sacarle el mayor provecho. También me comprometo conmigo mismo a dejar prejuicios fuera de la puerta y mostrar la mayor disposición para aprender. ¡Gracias!